siempre que alguien viaja al extranjero y regresa a cuba siempre hay una bronca hay un conflicto hay una puñalada hay que lo que me trajiste no me sirvió hay que los zapatos que feo hay que el bloomer estaba desbendado hay que hay que hay hay que hay caballero que chanchullo que dilema formado adrián fernández con mis dos ahijado hay lo llamo a la cordura lo llamo al al sosiego lo llamo a la concordia por favor diosa no te dejes no te dejes meter ruido en el sistema ni de adrián fernández ni de ninguno de los voceros de jorge júnior al que le quitan la luz en pleno concierto mi vida que tú has llegado divina gloriosa de europa que tú tienes un refresh que no tiene romay para esa mierda de bolsa fue lo que le trajo pero empiecen ustedes también coño por favor que nadie tiene obligación de traerle nada a nadie por favor una bolsita con letra hay pero por favor pero zapirahín cállate o te vas a trabajar con adrián fernández venenoso qué pasó aquí llegó la diosa tú sabes que la diosa se tiró según las directas todos los mercados las grandes shopping las grandes cosas vimos una directa de la diosa en un carro con el maletero lleno de cosas y si acabé en turín acabé en tulum acabé en tolen acabé y me lo llevé todo bueno vimos cuando llegó que dijo voy a regalar tres maletas de ropa a quien la necesite lo romay necesita bastante porque lo que he traído todo y a ese encuentro llegó romay el que no pudo viajar el que fue deportado de alemania vaya el hijo a la desgracia el que fue deportado de alemania que mintió que no dijo que le había sucedido que hizo gastar dinero a los empresarios que los estaban llevando al que le denegaron la visa el que se quedó entre la mugre los apagones y la cuartería cayendo romay lleno de felicidad decide hacer una directa ir caminando hasta casa de la diosa llegó a casa de la diosa al parecer sin contar con la diosa de que iba en directa la diosa viene de europa no sé si estaba desnuda estaba vestida yo sé que la diosa le dijo mira un regalito un regalito un presente a caña la diosa hoy eres a piraín te voy a decir una cosa una cosa es que la diosa compre vestuarios para todo el grupo al para todo el grupo y no le compre vestuario a román ahí hay una queja pero si es el único integrante el único corista que quedó atrás por su propia culpa no por culpa de la diosa fue por culpa de mentir y no haber dicho las cosas como son que le trajeron los muchachos todos los miembros del grupo y la diosa un zapato una gorra otra otra gafa una cosita un pulovito vaya un presente bueno al menos le trajeron algo de los ángeles tú no trajiste a nosotros bueno mira con más razón te digo no se los traje porque yo no quiero que pase esto no quiero que nos divida lo material qué bonito mira yo traje el kobe y ninguno de ustedes lo quiso yo ponía dispuesto a entregárselo a compartirlo con ustedes es que ustedes también que lo que querían que yo le trajera de los ángeles un drogadicto porque eso lo único que hay por allá un yonki para que lo adopten y lo tengan durmiendo en el portal de su casa momento manuel manuel diosa escucha esta plegaria por favor no diosa cálmate la gente cuando vio esta directa en la que les regala los zapatos a romay la gente que es mala la gente envidiosa la gente pagada por jorge jr seguramente empezó a darle cuero a romay que zapato más feo eso fue lo único que trajiste hay diosa que ridícula tú eres vaya rirra 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 y la diosa no le gustó que romay diera pie aquello en una entrevista con adrián fernández porque no defendió los zapatos bonitos que le trajeron vamos a ver déjame ver ahí el momento en el que le regalan los zapatos por favor a ver el saludo ahí mira el regalito ahí en serio me lo voy a tratar el saludo era esa no me puse yo eh coño se le sencillito oye oye darle unas palabras ahí a la gente ahí a la gente ahí se vean oye que huella está compartan ahí regalito pa tí de eso adiós todo el mundo quiere ver esto dame corazón esa talla no me pasa esa talla no la ahorrico ay recuerdo a Diosa que lo uso de 45 ahí sí espérate espérate revientame corazones si quieres verlo vamo revientame los corazones revientamelo 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 corazones Dile que me revienta el corazón Que me revienta el corazón Que lo revienta el corazón Lo que todo el mundo esta esperando es meter el loco con los zapatos Vamos a mirarlo en la camara Vamos a ponerlo aquí Vamos Detallazo de la mija Detallazo de la mija Ahí si Italiano señores Pero mira A Romay le gusto y todo Y dijo detallazo de la mija Se despegaron ya No, no puede ser Los uso de casa de la diosa A su casa en la Habana Vieja Llegaron despegar Diosa Pero que barbaridad Pero coño Le hubieran traído mejor una docena de pulovito Del pulguero allí En Alemania Óyeme Que 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 Pero la gente La gente echa a fajar a la gente No te dejes penetrar por el por la mala vibra Diosa Romay no permitas que Adrián Fernández Que nunca le han regalado ni un par de zapatos ni nada No permitan que No permitan que metan el veneno entre ustedes caballero Que la gente es así de hija de Putin Si le hubieras traído unas zapatillas altas como las que él quería Tu sabes de las que se llevan ahora Bonita Con cosas Igual hubieran dicho Hubieran dicho cosas malas Tu preferiste Una cosa mas Esa mierda es hasta del uso No, no estoy diciendo eso Tu preferiste una cosa mas clasica Que no me salia la palabra Mas clasica Mas tu sabes mas de vestir Bueno Esta bien Me parece bien Porque no tenia la obligacion de llevarle nada Igual la gente le regalo en los conciertos de Europa Dinero a Romay Y la diosa se lo trajo Y se lo entregue a Romay Asi que por favor Que Romay se fue Con un par de zapatos Con los regalitos de los musicos Y ademas con un billetico Unos euros que le mandaron desde Europa Sus seguidores Pero que mas quieres Que mas quieres Si no fuiste Si mentiste En la entrevista Pero Romay Por favor Deja ver Que bonitos los zapatos Deja ver Si me compro uno igual Tengo que preguntarle a la diosa Donde fue Que lo compro Para ir Johani No Caballero Dejense de joder Que la gente va a pensar Que de verdad Solto la suela a los zapatos Por favor Que mira A mi me regalaron Una gente que yo quiero mucho Unos Dolce & Gabbana Y soltaron la suela La primera vez La primera vez que me los puse Y caros Todo Todo Y ahi los tengo Para mandarles a pegar la suela Bueno Cuanta envidia Viste diosa A mi tambien me atacan Y a mi tambien me dicen cosas Por eso La mejor opcion Es no llevarle nada A nadie Para la proxima gira Si Romain no va Bueno Entonces Mira Romain Si para la proxima gira Tampoco vas a ir Entonces Yo te digo Que te dediques A tocar la flauta En La Habana Vieja Y vas a ganar mas Que en cualquier grupo musical Lo otro que puedes hacer Es Eh Eh Agarrar una lancha No se Irte a Venezuela Digo a Nicaragua No se Porque la diosa se indigno Caballero eh La diosa se indigno De lo que le dijo la gente Y la gente le dijo Que lo voten y ya No Como van a votar Por un problema De una pacotilla mierdera Por favor No los zapatos Que los voten y ya No como va a votar los zapatos Si ya se los trajeron Pues que los use Caminamos en la luz de Dios Caminamos en la luz de Dios Oye reconciliacion Entre mis ahijados Por favor Por favor Mire si usted quiere regalar algo bueno Y no llevar unos zapatos bocacines Que ya no se usan Usted Usted Es un pet Usted